¿Le invoco? Sí, ya sale Un, dos, tres Ya Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Vale, uno, dos, tres, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo No la veo, no la veo. Ah, ya la vi, ya la vi ¡Ay! ¿Qué es eso? Yo también ¿Qué es esta mierda? Eso no hay nada Trotarse la vamos a matar muy fácil Vamos a morir, vamos a morir ¿En serio? Uy, no, parce ¿Pues qué? Van aquí esta mierda Esto debería ser de modo Fácil Modo este Modo antes de hardmode Uy, no, mentira, sí, hace mucho Hace muchísimo año Es que a mí no me ha tocado ni siquiera una vez Corre, corre, pero no te hagas ahí en la casa Que luego me mata, me No, es que está No le han quitado No le han quitado ¿Cómo que no? Le hemos quitado un cuarto, sapo Mentira, mentira ¿De cuánta vida tiene esta cosa? Uy, 70 mil Poquito, poquito Pues sí, mentira, los gemelos tenían muchísima más vida Tenían el doble Más del doble Bueno, me va a curar Solo por los fajas Vale, lo veo súper bugueado Como si se hubiera metido Yo también, se mantiene teletransportando Y no me ha dado ningún Bueno, me ha dado algún toque Pero no me quita casi vida Uy, mucha hueva Tal vez te moriste Mucha hueva Uy, no, sí que quita bastante Quita bastante Uff, quita demasiado Vale, ya entiendo O sea que esto es básicamente esquivar Si Es un bullet hell Si, si, si Y este lugar es un bollo Porque no, está súper Tiene un montón de desniveles Uy, uy Vamos, Villan ¿Dónde estás? Villan ya reapareció Por el momento está intentando sobrevivir Uy, no, me morí Uy ¿Está bien? Sí, quita demasiado No, sí, es que quita mucha vida para Ve, Villan, pero es que no te hagas en el suelo Porque no... Millan mantiene volando todo el día Todo el día, toda la noche Ya, ya, pero es que Todo el tiempo no puedo Más que todo por el arma Porque tiene caída Bueno, entonces está encima Claro, no, Millan básicamente es como Como... Cuando nos muramos los dos Millan tiene que correr Uy, ahora hay segunda forma Sí Uy, uy, ¿qué fue eso? No, no tengo puesto eso Que me curo, que me curo No, no, que está aquí huevo Bueno ¿En serio? Ay, palo A pesar de Millan ¿En serio? Se le fue Se le fue para allá, mano Que picado Ahora se me ha atravesado y todo Uy No, cuidado, yo también Bueno, se le es rápido Es que ahora, ahora vuela Ahora sí me ha jodido ¿Veis? Suelta unos slimes chiquitos Sí, pues Todos los días, toda la noche Uy, no, mentira, sí Esa música, qué buena música de mierda Uy, sí, parce La música ha sido maldísima Esto parece un evento ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Millan, Millan murió Bueno, Millan Otra vez Millan es el que está haciendo los cementerios No va a nada Millan Prácticamente, sí Casi me hace un toque Va por mí, va por mí Sí, eso estoy viendo Uy 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 Uy, ojo Vamos, equipo Me va a curar, ¿vale? Me va a curar yo también Mierda, no Uy, ya viene para acá Salgan de ahí, salgan de ahí Mierda, viene para acá la zapa Pana, como vuela, parez un culo Uy, no, quita muchísimo ahí la Pana Me va a curar otra vez Me morí Casi me muero, casi me muero Me morí Me morí, me morí Estoy morido Váyanse para... Váyanse para la arena Si quieren Si quieren En la que matamos al Skeleton ¿Y si se puede? Sí, sí, sí No paga nada si está listo Creo Si no Baila Sí No, pues yo aguanto Yo aún aguanto acá ¿Cómo carajo? La enfermera no está muriendo Ah, ya está muriendo Pum, está muriendo otra vez Uy, ojo Es que es muy weona Corran para la derecha Que ahí voy a aparecer yo Y me va a morir Vale, ya No mentira No se venga para la arena Es una mierda Es una mierda Es una perfección Vale ¿Ya reapareciste? Sí, ya aparecí Uy, me morí Ay, se murió la enfermera Se murió la enfermera What? Ah no, está fuera de la casa Está fuera, está fuera A mí nada más te dio el mensaje todavía Sí ¿Cuál es? Ah, sí, sí, sí La que nos vimos ¿Sería? Que lo meten a la cárcel ¿No? Ah, ya No, no le había puesto la canción No le había puesto cuidado la canción Viene por mí la zapa No, viene por mí la zapa Dejete Que ya Dos, uno Y me va a curar En bomba Uf, pana, mucha Esa barra de la discordia es lo mejor Listo Ay, ya murió Pana, se tiró un pedo cuando la maté Muy bien Muy bien, escuchado Se tiró un pedo Muy bien Ah, no, mentira Sí, sí, sí Lo alcancé a escuchar Un pedo